Luego de recibir su carta de naturalización que lo acredita como ciudadano mexicano, Julián Quiñones dio otro paso importante rumbo a su primera convocatoria con la selección mexicana. El delantero de la América ha hecho en su totalidad el cambio de federación ante la FIFA, por lo que el nacido en Colombia ya es elegible para Jaime Lozano de cara a los siguientes compromisos. La convocatoria con el tricolor podría llegar muy pronto para el ex del Atlas, su primer llamado es inminente y si una lesión no lo impide, Julián Quiñones estará en la siguiente fecha FIFA de este mes. México va a enfrentar a Honduras en Tegucigalpan el 17 de noviembre y el 21 en el Estadio Azteca, duelos correspondientes a los cuartos de final de la Nation League, competencia que dará boletos a la Copa América del 2024. El delantero de la América que suma 6 goles en esta apertura 2023 no vio acción ante los rayados de Monterrey el pasado sábado y tampoco estará ante el Atlético de San Luis esta noche. Aunque se descartó alguna lesión de gravedad, André Giardine ha optado por no arriesgarlo de cara a la liguilla.